El país se encuentra en estado de emergencia por las lluvias. A su paso, los fenómenos climáticos han causado estragos en las carreteras, calles y viviendas. La capital es uno de los lugares más afectados y algunos analistas hacen sus valoraciones. Yo, sinceramente, la hago más responsable que a las propias autoridades municipales. ¿Cuál? O PAMS. Si O PAMS es la que da los dictámenes técnicos para dar los permisos. Mira, la semana pasada, ese centro comercial, que era cataratas y cataratas adentro del centro comercial, que yo sepa, ojalá esté equivocado. ¿Cuál centro comercial? El, ¿puedo decir el nombre? El bambú, el bambú, que salieron miles de memes burlándose. ¿Qué pasó? ¿Por qué le dieron los permisos? ¿Qué ha fallado allí? Técnicamente llegan a pedir permiso cuando ya le dan un aval. Pues técnicamente debe haber alguna responsabilidad. ¿Por qué pasa esto? El problema de las viviendas también es evidente. En algunas comunidades del centro de San Salvador y hasta en residenciales. Agradecemos que el gobierno, el MOP, ha afrontado con responsabilidad la situación. Siempre lo ha hecho, ¿verdad? Cada vez un remiento, un remiento, un remiento. Esperamos que hoy que se tome una decisión final. Puede ser que tenemos que deshabitar. Hay lugares que podrían ser habitables si se hacen inversiones estructurales que le corresponden al Ministerio de Obras Públicas, a ANDA, pero sobre todo al Ejecutivo. En otros lugares, como Suyapango, también hay riesgos. Estas personas se concentraron para pedir obras de mitigación en varias comunidades. Es que somos 33 comunidades las que estamos siendo afectadas por cada día más construcción y el pecado de dar. Nosotros no estamos en contra en el desarrollo, pero por Dios, respetando un poco la madre tierra, pero casi todo es cemento, hay más correntada y luego nadie por nosotros. Tanto como Murcia, España, Amate, San Francisco, Campanera, El Lirio, se está derrumbando todo esto. Y otro lugar emblemático es Silopango, donde incluso existe un problema desde hace décadas. Que la cárcava no amenace la vida y el patrimonio de la familia del Matazano y dos, solucionar una parte del problema de las inundaciones. De la colonia Santa Lucía, pues lo vamos a solventar con la obra que estamos haciendo en la comunidad del Ejecutivo. Todavía falta algunos meses para que termine la época invernal y hay mucho trabajo por hacer para evitar más riesgos y vidas en peligro.